Buenos días, buenas tardes, buenas noches audiencia. Todos en un momento de nuestras vidas hemos visto al Caballero de la Noche en Acción. Si te gusten o no las películas de superhéroes, siempre tendrás presente de que existe un hombre que sale en las noches a combatir el crimen en Ciudad Gótica con un peculiar traje negro. Es por eso que en el video de hoy haré una recopilación que, para mi gusto, han sido las mejores películas de Batman llevadas a la pantalla. Número 7. Batman v Superman. Las reglas establecidas de películas de superhéroes requieren por lo menos una batalla épica al final de cada película. Al abrirse el telón, se levanta en la dirección más entusiasta para los fans, como punto máximo, haciéndonos creer que la pelea definitiva entre dos superhéroes emblemáticos del universo DC Comics está a punto de realizarse. Algo muy a destacar, la mejora de acción en cuanto a efectos visuales se vio bastante bien para mi gusto, pero al final no termino de llenar todas mis expectativas, es por eso que... pues la he dejado en el número 7. Número 6. Batman inicia. A falta de superpoderes y una gran fortuna a su disposición, Batman siempre ha sido el más aplaudible de todos los héroes. Cuando Batman inicia, el director Christopher Nolan se despojó de las películas de Tim Burton y hierve la mitología de Batman en su gran mayor esencia, lo que resulta ser una de las películas de superhéroes más realistas jamás. Batman inicia marcó un nuevo comienzo para la franquicia en negrita y fue un éxito de público y críticos por igual. Salud por Nolan. Número 7. Número 5. Batman asciende. Después de dos películas de Batman aclamadas por la crítica y el éxito comercial, dependía de Nolan entregar su último capítulo de la manera más entusiasta posible. Y en que hubiese sido difícil que alguien pueda replicar el fenómeno de éxito del 2008 con The Dark Knight, Nolan llegó bastante cerca. La película se centra en un roto Bruce Wayne que busca una oportunidad de redención cuando un enemigo perturba la economía y la toma de rehenes en toda ciudad gótica. La película resultante al final sirvió como una reflexión satisfactoria de una de las franquicias de gran éxito de los últimos tiempos. Número 4. Batman y la máscara del fantasma. Antes de las películas de Nolan, la máscara del fantasma ofreció la exploración más articulada del personaje. Si quieres conocer a Bruce Wayne, en esencia, dejando fuera su máscara, esta es su película. Seguirá siendo, sobre muchas otras, una de mis favoritas, ya que muestra a Bruce teniendo un romance muy interesante, como también el intenso recuerdo de sus padres haciendo lo más humanamente posible triste y fuera de sitio. Número 3. Lego Batman. Nos hemos acostumbrado, en los últimos años, con la idea de Batman como una figura perpetuamente severa, cuyas obras buenas solo se logran a través de la incapacidad de arrojar la culpa y la sed de venganza de un sobreviviente paralizante. Pero durante sus largas décadas, como una piedra angular en los medios de comunicación, han pasado una gran cantidad de encarnaciones, por lo que Lego Batman fue un guiño con eleganza al universo DC cinematográfico, así como una sorpresa refrescante. Lego Batman sentó su base sólida y vino para quedarse. Número 2. The Killing Joke. Película cuya base se establece en el cómic, también llamado The Killing Joke, está en el puesto número 2, por el guión adaptado más emblemático según mi gusto. Muestra a un Joker totalmente desequilibrado, cual su víctima favorita, en este caso, sería la familia Gordon, el cual los pone a prueba de la manera más sádica posible. En esta película volvió Mark Hamill también a la voz del guasón, por ser una película con sus raíces en los cómics y rendirle el tributo que merece, se gana el puesto número 2. Sí, señor. Número 1. The Dark Knight. Christopher Nolan y Christian Bale nos tenían algo verdaderamente increíble como segundo acto. Después del éxito rotundo de Batman Inicia, pocos se habían podido creer en lo popular que se volvería The Dark Knight. Serían aquel verano del 2008 en que se lanzaría la película de superiores mayor ensanchada hasta la fecha, cuyos efectos visuales fueron alucinantes. Con un argumento convincente y las actuaciones estelares te volarían la cabeza. Una torre de críticas positivas y el mejor actor del reparto, el señor Ledger. Y como siempre, citando a los grandes personajes, según Richard Rupert, decía La película es rica y compleja, pieza visualmente emocionante de entretenimiento, tan fuerte como una épica película de superhéroes creada jamás. Esto ha sido todo por el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario. Y si te ha impulsado a ver una de estas películas que no conocías antes, entonces dale me gusta. Un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.